señoras y señores aquí estamos en voz alta con gustavo chazarreta como te definís como músico gustavo bueno es difícil definirse dentro de obviamente que estoy dentro del género folclórico por si hay que encasillarnos estoy dentro del género folclórico pero con la suma de un montón de música del mundo porque escucho mucha música conozco mucha música entonces a partir de ahí los sonidos que uno trata de buscar y después de poner en los distintos trabajos esos sonidos vienen quizás de otras latitudes me gusta mucho la música folclórica de cada región puedo escuchar música cantrica música folclórica de otra de otra región música hindú puedo escuchar todo tipo de música me gusta mucho la música acústica disfruto mucho de los grandes clásicos en versiones acústicas pero yo tengo obviamente una raíz muy fuerte con la herencia de mi papá y de su provincia para santiagueño entonces obviamente mucha gente se piensa que yo soy santiagueño también a pesar de que yo nací en Córdoba y me crié en Córdoba pero bueno tengo mucha relación con con músicos de allá con muchos amigos que viven inclusive al día de hoy en santiago el estero entonces mi música va para ese lado pero también soy un músico muy abierto en el sentido yo voy a mi disco se pueden encontrar chacarera bien bien así ortodoxa por decirlo de alguna manera y después tenés canciones canciones versionadas inclusive hasta temas viejos versionados de otra manera con con sonidos un poco más contemporáneos y puedo pasar de tocar con una banda más rockera a tocar con una guitarra y un bombo bien clásico mi último disco de hecho el 2019 sacó un disco se llama despojado que tiene guitarra clásica piano y voz nada más y el disco del 2015 ya tiene una banda mucho más poderosa así que es un músico tengo muchas inquietudes y siempre estoy ávido de encontrar nuevos sonidos y de ir avanzando de a poquito en la composición y en la autoría hablame de esta canción que vamos a escuchar en un ratito y la vamos a presentar hoy acá la voz de un pueblo la voz de un pueblo en el primer tema el corte de difusión de un disco que salió en el 2015 que se llama para pelear al silencio en ese disco tuve el enorme placer de grabar con queridos amigos y referentes de nuestros folclores como Jorge Rojas el dúo de Orellana Luca Horacio Banegas Edgardo Lanfré un músico muy jovencito de la ciudad de Bariloche y me di el gusto de grabar con mi madre en ese disco también pero bueno como te decía el la voz de un pueblo es una chacarera que compuse y que empezó a darme muchas satisfacciones porque muchos músicos empezaron a cantarla y por ahí me llegan vídeos de gente de chicos chicas que están interpretando esa chacarera a lo largo de todo el país y salió un poco medio en una situación particular porque un año en donde empezaron a llegar muchos artistas del exterior a ocupar lugares en los festivales de folclore ¿no? por ahí artistas que no tenían nada que ver con el folclore que ni siquiera eran argentinos eran de otras latitudes y bueno todos los espacios que se nos negaban a nosotros los que defendemos el folclore durante todo el año me empezó a hacer como un poco de cosquilleo eso y empecé escribiendo la última estrofa que dice no ande a matar nuestro canto voces que vienen de afuera las seguiremos peleando con zambas y chacarera y a partir de ahí nació la voz de un pueblo y bueno le habla a las voces que hacen algo por la cultura nuestra y los que defienden nuestra cultura básicamente es eso Vamos a escuchar y ver la canción ¿te parece Gustavo? Dale, cómo no Señoras y señores, la voz de un pueblo, letra e interpretación de Gustavo Chazarreta La voz de un pueblo que canta se escucha siempre en el tiempo No la silencia, el olvido, perdura en su sentimiento A veces canta la ausencia del amor que se ha perdido También le canta la tierra donde esa voz ha nacido Viaja la voz del pasado a cantar en el presente Va regalando alegrías cuando la baila su gente La voz de un pueblo que canta Deja en el tiempo marcado Historia, vida y recuerdo De lo que el hombre ha sembrado Hubo tiempos que callaron a las voces malheridas Pero siguieron sonando en coplas comprometidas Para cantar la simpleza recuerdo al niño que fuera La voz sencilla y sentida en la sonora madera No han de matar nuestro canto Todos esos que vienen de afuera Las seguiremos peleando con zambas y chacareras La voz de un pueblo que canta Deja en el tiempo marcado Historia, vida y recuerdo De lo que el hombre ha sembrado El homenaje también para aquellos que trabajan Por la cultura tal cual lo ha dicho el autor en este reportaje Hablamos de tu papá Vamos a hablar de tu mamá Vicky Bianchi ¿Cómo es cantar, grabar, unirse en un proyecto artístico con ella? Vicky Bianchi Una gran compinche mía Hace un ratito hablé con ella Hablo todos los días, dos o tres veces por día Somos muy compañeras con mi madre Muy compinches Tenemos una relación muy entrañable Y es una mujer que cuando la invité a cantar Entraba por primera vez a un estudio de grabación Y la verdad que siempre cuento lo mismo El técnico de grabación se quedó sorprendido De cómo afinaba, de cómo sostenía la voz Mi mamá ya era una mujer grande Y obviamente que fue un placer Y un agradecimiento a la vida De haber permitido que yo pueda grabar con ella Con mi papá también grabé en el 2007 Entonces son cosas que agradezco haber tenido La posibilidad de hacerlo Y siempre también digo que A los padres, a los hermanos Bueno, a los abuelos también Siempre hay que disfrutarlos mucho, al máximo No hay que dejar materias pendientes en nuestra vida Y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer Con mi padre Compartir todos los momentos que pude Hasta su último aliento Y eso es lo que me deja tranquilo siempre No tener materias pendientes Mi madre, sigo disfrutando de la vida Es una mujer con una fuerza increíble Con una energía vital Que contagia realmente Entonces grabar con ella fue Como hacerlo en casa siempre Que cantábamos desde niños Pero nada más que Transmitirlo a través de un disco Para que todo el mundo Que escuche esa canción sepa Como es la voz de mi madre ¿Qué cantabas con tu mamá de niño? ¿Qué recuerdas ahora? Uy, en casa se cantaba de todo Pero había una canción Que la cantaban siempre con mi papá No me acuerdo el título ahora Pero cantaban, ya te digo De noche no duermo nada No sé por qué Las horas no pasan nunca Pensando en ti Será porque el corazón Ya de tanto amar No quiere latir Y en su soledad Solo piensa en ti Sin saber de mí Cantaban esa canción Cantaban las golondrinas De Davolo y Falú Cantaban un montón de temas Mucha música del litoral también Así que bueno Tengo en la memoria Tantas canciones Vamos a hacer una pausa En el próximo bloque O en el otro Ya veremos Pero te vamos dando tiempo Vas a tener que cantar en vivo Más allá de esta interpretación A capela Que estuvo lindísimo Gustavo Ningún problema Y dejamos pendiente También algún partido de basque Si querés Para cuando quieran Cuando se pueda Con barbisco Sin barbisco Lo que sea Señoras y señores Entre el basque La familia La música Y los afectos Un cantautor Gustavo Chazarreta Con nosotros Ya venimos No se lo pierda Porque ahora nos metemos En la intimidad De un nuevo artista